100. En 100 por pieza, va, 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 va. Y esta así como más elegante, ¿no? Esta es de satín, queda en 92 por paquete, sale en 624. Va. La pieza en 70. ¿Y esta otra rosita? Esta está en 48 por paquete, viene de 12. Esta es tela nacional. Camisón tela nacional. Vienen amplios los modelos, está en 75 por paquete, viene de 10 en 750 por pieza en 90. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Barata que Arrebate el día, yo soy con mi amiga Erika. Hola. Eso. Oye Erika, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy en la tienda? Pellamas que tenemos de novedad y todos los camisones. Perfecto. El negocio se llama Leoshim, estamos ubicados en... Santísima 49, local 2 y 3. Ok, esquina... Emiliano Zapata. Esta es la continuación de moneda, es la moneda Badal Zócalo y a como a 3, 4 callecitas está aquí la Santísima. Se van a ubicar por esta iglesia que está aquí en la mera esquina y pues vamos a pasar, ¿no? Sí, adelante. Ya empezamos con esta pijama de dos piezas de Winnie, ¿a cómo? Esta queda por paquete 90, los paquetes vienen surtidos en diferentes colores. Perfecto. ¿Y en cuánto me dijiste, Mayoreo? 90 por paquete, el paquete viene de 12 piezas, te queda en $1,080 el paquete. $1,080 el paquete. ¿Y si quieres una sola pieza, me la vendes? Sí, por pieza está en $110. Ok, pero mejor hay que aclarar, amigos. Y de ahí nos seguimos con esta, ¿qué te gusta la de Mickey? Mickey Mouse, manga corta de botón, dos piezas, por paquete queda en $80, igual viene de 12 piezas. El paquete le sale en $960 o por pieza en $100. En $100 por pieza, va, 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 va. Y esta así como más elegante, ¿no? Esta es de satín, queda en $92 por paquete, el paquete viene de 12 piezas y sale en $1,104 el paquete. $1,104 el paquete, va, y está bastante perrón. Y de ahí nos vamos con una así bastante fresona, así estilo Versace. Y viene en manga corta, en pantaloncillo, viene Unitaya. Sí, es Unitaya, está en $55 por paquete. ¿Varidad de colores? Vienen Disney, vienen marcas, vienen diferentes colores. Ok, ¿$55 por paquete? Sí, el paquete cuenta con $16 piezas en $880. ¿$880 pesos? $880 el paquete con $16 piezas, va. ¿Y si nada más quieres una pieza? En $80. Va, 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 va. Y luego seguimos con este rosita, a ver, vamos a ver. Para las señoras más grandes. Ajá, que les gusta algo más serio. Si yo fuera señora, yo querría este. Sí viene bonito el modelo. ¿Y este por cuánto? Esa por paquete quedó en $57. Ok. Sigue de 12 piezas. ¿Y el paquete? El paquete sale en $684. ¿Y por pieza? Por pieza en $80. Va. Y este está locotrón porque es la pijama con el antifaz. Tiene que decir cubreojos. El antifaz. Esa por paquete queda en $70. Viene de $10 piezas, en $700 el paquete. O por pieza está en $90. Perfecto. ¿Y de este lado? Esta está en $45. Viene manga corta y pantalón. El paquete viene de 12 piezas. El paquete sale en $540. Perfecto. Y la pieza en $70. Va, 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 va. Esa es de $58. Manga corta, pantalón. El paquete viene escultido en 12 piezas, en $696 cada pieza, $70. Y por pieza en $70. Me late. ¿Y de ahí seguimos con? Este modelo viene de tres piezas, tirante, batita y pantalón. Está en $100 por paquete. Viene de $10 en $1,000 el paquete. O por pieza en $120. Me late. Seguimos con esta. ¿Con el rosito? La de los personajes de Disney está en $52 por paquete. Viene de 12 piezas. Sale en $624. Va. La pieza en $70. ¿Y esta otra rosita? Esa está en $48 por paquete. Viene de $12. El paquete queda en... Mirad, ya la cachamos. Está sacando cuentas. $576. Yo pensé que todo se lo había aprendido de memoria, pero no. No, dice que no. No creo. Puras fallas. ¿Y de este lado qué tenemos, amiga? Esta igual es modelo de banda corta con pantalón. Esta está en $48. Viene por paquete de 12 piezas. Igual queda en $565. Va. Ya son las mismas. Estas son las mismas. Va. Vimos con este modelo de camisón. Vienen diferentes personajes. Queda en $35 por paquete. ¿$35 por paquete? $35 por paquete. Viene con 12 piezas. Queda en $420 el paquete. ¿Y si quiero una pieza? En $60. Va. Tenemos así floreados, manga corta o con encaje. Que quedan en $68 por paquete. Viene con 12 piezas. En $816 el paquete. Este camisón igual es otro modelo de los de $35. Igual vienen de 12 piezas. En $420 el paquete. Por pieza en $60. Con este camisón de manga larga. Queda en $53 por paquete. Viene con 10 piezas. $530 el paquete. O por pieza está en $70. Va. Este que viene de Disney. Viene con encaje aquí arriba. Está en $65 por paquete. Viene de $10. En $650 el paquete. O por pieza queda en $80. Me late. Este es marca Bomi. Viene muy amplio. Queda en $39 por paquete. Viene de 10 piezas. En $390 o por pieza en $60. Me late. Seguimos con los camisones. Y este camisón va a volar. El Bomi. Talla amplia. En $39 por paquete. El paquete viene de 12 piezas. Queda en $468 el paquete. Todos los modelos son surtidos. Viene Caguay. Va. Este es tela nacional. Camisón tela nacional. Vienen amplio los modelos. Está en $75 por paquete. Viene de $10 en $750 por pieza en $90. Super. Hay este que es Caguay con diferentes estampados. Queda en $40 por paquete. El paquete viene de $12 en $485. El paquete. Hay también bata satinada. Liza. Está en $80 por paquete. Viene de $12 en $960. Son tallas grandes. Extras. Ok. Y tenemos este camisón que es como tipo polar. Queda en $85 por paquete. Viene de $10. $850 el paquete. Pero es talla extra. Muy bien. Ah, en talla extra. Va, va, va. Se ve bastante cómodo. A ver, el de atrás podemos verlo también. Sí. Sí, también se ve bastante bien. Y la tela viene calientita. ¿Y todos? ¿Cuántas extras son? ¿O nada más es una extra? Solo todo es extra. El paquete viene pura talla extra. Ok. Sí, me pasó. Va. Y de ahí acabamos con esto. Ajá. Ajá. También tenemos de caballero. Es polar. Polar. Ya para el frío. Ya para el frío. Está en $60 por paquete. El paquete viene de $10. Sale en $600 con tallas extras. Órale pues. Tallas extras me interesa. Ajá. Este modelito viene con bolsita aquí. Mi pantalón es cuadrado o rayado. Queda en $72 por paquete. Viene de $12 piezas. El paquete le sale en $864. Va, Melate. También tenemos de short, de caballero, que viene así en este modelo. Queda en $85 por paquete. Más fresco. Ajá. El paquete viene de $12 piezas. Igual el paquete le sale en $12 por $85. $1020. $1020. Con colores curtidos. Y de este lado tenemos la nacional. Este la nacional. Igual es de short. Le queda en $80 por paquete. Y viene de $10 piezas el paquete. $800 pesos el paquete. $800 el paquete. Y si nada más quiero uno, ¿se puede? Por pieza, esta está en $100. ¿Puede ser así también? Sí. Vienen en diferentes estampadas. ¿Y ese gringo es el mismo o ese es otro? Igual es el mismo modelo. Va. Todos los paquetes son modelos curtidos. Vienen de Stitch, marcas, Dash, marcas, Tommy Dally. Ah, está padre. Sí. Laurel. Vienen diferentes modelos. Venga, para que vengan por la suya. Su preferida. Tenemos la Polar de Dama. Esta queda por paquete en $58. Viene de 10 piezas en $580 el paquete. O por pieza está en $80. Va. Después tenemos esta que es con botón. Ellas acercan los fríos. Está chido. Con botón y pantalones. Ok. Vamos a mover. Ya acabó el calor, creo que eso dicen, ¿verdad? Sí, ya. Esa es bien pachoncita, ¿en cuánto? $150 por paquete, $170 la pieza. Ok. ¿Y viene surgido en colores o no más bien así? No, ese es único color. Blanca, con fresita, $150. Sí, con bolsita. Ok. Luego a veces llegan a llegar diferentes modelos. El paquete viene de 12 piezas. ¿$150 por 12? ¿A cómo nos tendría tocando? Nos queda en $1,800 el paquete. ¿$1,800 el paquete? Ok. ¿Y $170 por pieza? $170 por pieza. Va. Y la que viene creo que me gusta más. También tenemos así como esta, que la chamarrita es un poco más larga. Ok. Igual viene con pantalonesito. ¿Bastante tapadora? Sí. Esta por pieza está en $170 y por paquete queda en $150. Entonces, el paquete viene con diferentes colores. Son surtidos y trae su gorrito. Se puede usar como bata. Igual en $1,800 el paquete. ¿$1,800 el paquete? Con 12 piezas. ¿12 piezas? Sí. ¿Y por pieza en cuánto me dijiste? En $170. Ok. Y también tenemos batita para dormir y descanso. En $135 por paquete. Viene con su paredita. Son diferentes colores los que vienen en el paquete. ¿$135? Por paquete. Y viene con 12 piezas. El paquete sale en $1,620. ¿$1,620 nada más? Sí, con colores surtidos. Venga. Y bueno, les decimos que el nombre de la tienda es... Leojim. 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 Ok. A ver, de cerquita. Ándale. Leojim. ¿Y la dirección es, una vez más? Es Santísima 49, local 2 y 3. ¿Entre qué calles estamos? Estamos entre calle Emiliano Zapata y Soledad. Ok. ¿Y la forma fácil de llegar es del metro Zócalo? Del metro Zócalo. Son cuatro calles. Ajá. Son cuatro calles saliendo de la estación del Zócalo, por la calle Moneda. Llega Zapata. O del metrobús Miscalco. Viene más hacia abajo. Es la dirección. ¿El teléfono? El teléfono para pedidos es 56 46 82 96 04. ¿Los pedidos a partir de cuánto? Los envíos por año son de 5 mil en adelante. También tenemos la opción de poder recoger en tienda. Y en eso no hay mínimo de compra, nada más que se trabaja puro paquete cerrado. Ok, ¿los horarios de servicio? Son de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Y las formas de pago? Es efectivo y transferencias. Las transferencias en tienda las aceptamos de mil en adelante. O igual los pedidos foráneos de 5 mil en adelante. Perfecto. ¿Algo más que agregar? Eh, esto. Tienes catálogo en Facebook, ¿verdad? Sí, en la página en Facebook. Igual aparecemos como Leo Gim. Ahí pueden checar todos los modelos que tenemos en existencia. Y se manejan con precios. Y así es como llegamos a tener el fin. No olviden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en un próximo video. Sí. Bye, la barata que arrebatate para la cámara. Bye. Bye.